Correcto, bueno, una vez más seguimos con el volei, ¿no es cierto? Como todo lo que veníamos o venimos programando durante el año, más que nada ayer fue la liga local, donde están participando 8 equipos femeninos, 4 equipos de varones, así que bueno, una jornada larguísima, ayer entramos 10 de la mañana, comenzaron los partidos, terminando aproximadamente las 21 horas, así que bueno, una jornada extensa y todo el día el volei, ¿no es cierto? Son muchos los equipos, por eso. Sí, son 8 equipos y bueno, están divididos en 2 zonas y bueno, clasifican primero y segundo de cada zona y obviamente pasan a las semifinales, se juegan las semifinales y de ahí vamos a la final, o sea que se hace largo, el equipo campeón juega 5 partidos, así que bueno, una jornada como te dije recién larga y bueno, pero es lo que nos gusta y es lo que estamos contentos, ¿no es cierto? Sergio, ¿para cuándo está previsto que termine, que entre en las instancias finales? Sí, este torneo que estamos jugando en la liga local va a terminar allá por fines de julio, bueno, este fin de semana creemos que vamos a descansar, porque obviamente es agotador la jornada, así que creemos que este fin de, pero bueno, a fines de julio ya pensamos entregar los premios, sumar, o sea, como venimos sumando, tabla general y sacaremos el campeón y bueno, premiaremos primero, segundo y tercero, ¿no es cierto? ¿Hubo actividad en Mini Volley y estuvieron viajando también? Sí, en el Mini Volley, bueno, lo estamos teniendo, o sea, estamos trabajando con ellos también, o sea, apostando al desarrollo como lo venimos haciendo hace tres años, y bueno, este fin de semana, da la casualidad, o sea, no, da la casualidad, estamos invitados a un encuentro al Rucaché, donde bueno, aproximadamente vamos a llevar 30 chicos acá de Cutralcó, más los profes y los papás, ¿no es cierto?, que nos acompañan para cuidarlos, así que vamos a un encuentro de Rucaché, que ayer estuvimos hablando con el organizador, se esperan alrededor de 600 chicos, viene gente de La Pampa, de Río Negro, y estaríamos nosotros de Neuquén, o sea, nosotros somos uno más de Neuquén, ¿no es cierto? Pero bueno, así que nos estamos preparando para eso, dado que bueno, hay que cumplir una parte administrativa, autorizaciones, bueno, el transporte, la dirección de deportes, como siempre, ya lo tenemos, así que bueno, estamos incentivados para el sábado, así que salimos 8 de la mañana, 9, para estar regresando, creemos que a las 18, 19, 30 de la tarde, así que vamos a estar todo el día en Neuquén con los nenes, y también incentivando, bueno, la formación, y que se vayan acostumbrando a lo que es estar todo el día uno en un gimnasio, lo que es la competencia, bueno, así que vamos a estar viendo un montón de cosas, ¿no es cierto? Sergio, ¿es la primera vez que viajan con los más chiquitos a un torneo así? Sí, hemos hecho el encuentro acá de minivole, donde bueno, nos fue bastante bien, así que este año vamos a hacer, ya hicimos un encuentro, o sea, fuimos a un encuentro en Catriel el año pasado, si no me acuerdo, perdona, en Piedra del Águila, y este año se nos han agregado bastantes chicos, entonces queremos también llevar a esos chicos, más los que fueron a Piedra del Águila, llevar a esos chicos a Neuquén, y bueno, empezar así, como dice, a formarse el cubador, ¿no es cierto? Como empezamos todos. Bueno, por otra parte, la Liga Centro también, ya entrando en las últimas instancias. Bueno, sí, la Liga Centro, perdón, la zona centro, ya tenemos los ocho clasificados, donde está, a ver, voy a apelar mi memoria, está el CEN de Neuquén, CENILLOSA VOLLE, la Escuela 306 de Catriel, Fénix, Las Lajas, PICUNLEUFÚ, Bajada del Agrio, y San Martín de los Andes. Quedaron afuera, lamentablemente, los dos equipos de Cutralcó, no clasificaron, y una de las escuelas nuestras, Aligüen, bueno, así que ya están los ocho clasificados, el día 14 de julio, vamos a hacer el encuentro, donde, bueno, vamos a sacar el campeón, dado que es eliminación simple, van a haber dos zonas, entonces se van cruzando, eliminación simple, y bueno, también es bueno recordar que en ese día estaremos cerrando el torneo de Fiorella Torre, donde, bueno, vamos a hacer una especie ahí con los papás y todas esas cosas, bueno, en conmemoración de la chica, y vamos a entregar los premios, y bueno, tenemos unos presentes ahí para los papás, o sea, un poco acorde a la tragedia que pasó, ¿no es cierto? Bueno, se espera que sea emotivo también. Y sí, yo creo que va a ser muy emotivo, lamentablemente va a ser muy emotivo, pero bueno, hay que pasarlo, era el compromiso que habíamos asumido con la familia, y bueno, tanto la Dirección de Deportes como la Asociación Centro está preparando todo, no es grato, pero lo tenemos que hacer, y bueno, espero que los papás se sientan bien y la pasen bien sobre todas las cosas, ¿no es cierto?, dentro del dolor que tienen, ¿no?